Música 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 para hacer que se pongan, cabrón, si quieren el chorrito 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 ¡Gracias! 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 ¿Y estábamos la recompensa de blanco? ¿Ya? ¿Ya? El mejor book ¿Cómo le está pasando, cabrón? ¡Más fuerte, cabrón! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, cabrón! ¡Más fuerte, cabrón! ¡Más fuerte, cabrón! ¡Más fuerte, cabrón! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh ahhh ahhh! ¡Ey! 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 ¡En el colegio no te paro en el cerebro! ¡En el colegio no te paro en el cerebro! ¡Ey! ¡Olvídenle eso! ¡Esto es la temporalidad! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Lisón! Quiero agradecerleeni a mi amigo Iván. ¿Puoco Iván? ¡Gracias! 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 ¡No te solas! ¡No te solas! ¡No te solas! ¡Soló bolo! ¡Una tu pociones a llenar, que eres minha não adorina! ¡Nos tantos comezoooooo! De Scienzia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!